Rafaelita, no tienes que preocuparte. Ha sido un malentendido. En cualquier momento salgo de aquí. Ya sé. Ya sé. Mañana hablamos, hijita. Chao. Gracias, señor. Jefecito, ¿no hay ninguna llamada para mí? No, señor Montalbán. ¿Mi hijo no ha venido? Él es un poquito lentito, seguro se ha quedado afuera, no sabe cómo preguntar. Puede ir a mirar a ver si está paradito ahí esperando. No hay nadie buscándolo, señor. ¿Y mi hija? ¿Mi hija no ha mandado una frazada, un postre o algo? Mira, señor, ya le dije que no hay nadie buscándolo. Tampoco nadie le ha traído nada. Permiso. Ay, qué pena me da tu vida. Nadie ha venido a verte. Tampoco ha preguntado por ti. Eres un apestado. Fran, Fran, ¿no tienes otra mantita por ahí que te sobre? No. Fran, pero yo vi que Peter te trajo más de una. Para ti no hay. Me estoy congelando. Se me ha entumecido todo el cuerpo. No creo que amanezca vivo. Ojalá se cumpla lo que dices. ¡Porque eres tan insensible! ¡Porque no te callas! ¡Ese en el caraboso! Ve lo que ocasionas. Ojalá se cumpla lo que dices. Señora Nelly, no se preocupe. Su Gilberto ya está fuera de peligro. Sí. Bueno, solamente venía a decirle eso. Muchas gracias por su atención. Mejor siga su camino con la luz. Sí. Siga la luz. Siga la luz. Siga la luz. Mira la luz. ¿Por qué le hablas a la foto? No sé. La verdad, no sé. Supongo que está bien, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo es esto de estar muertita, pero pienso que es un estado espiritual donde las almas deambulan eternamente entre árboles de algarrobos y guarangos. Y contemplan todo el tiempo, están atentos del mundo de los vivos y nos observan de algún lado. Bueno, yo pienso esas cosas. De pronto es así, de pronto no. No sé quién sabe. Te gustaría estar al lado de un Gilberto, ¿verdad? Pero está con Teresita y ella lo va a cuidar muy bien. Olinda. Dime. ¿Cómo es estar con alguien mayor? Bonito. Una persona mayor siempre se preocupa mucho de su pareja. Viste que don Gilberto siempre está preocupado por mí, ¿viste? Los hombres de mi edad, pues, nunca han tenido tanta atención ni gentilezas. Solamente están ahí, bien atentos, para una sola cosa. Y para lo demás, Nel. Pero a mi Gilberto. Ay, mi Gilberto. Él siempre está conmigo, no me apura para nada, siempre me quiere, pero bonito. Ay, ese es mi Gilberto. Ese es el caballero que yo siempre busqué. ¿Quiere decir que ya me puedo ir? Así es, Francesca. Gracias a Dios. Y yo también. También. Pero si vuelven a las andadas, los volveré a encerrar. Y tendrán que pasar por un juicio. No se preocupe, señor comisario. Diego y yo hemos resuelto nuestros problemas y... Bueno, ya no vamos a tener más peleas. Sí, sí, así es. Durante esta larga y sobre todo fría noche, hemos podido meditar y nos hemos arrepentido profundamente. Entonces, dénse un abrazo. Es lo que iba a proponer. Ay, ven aquí, mi fron. Ay, ven aquí, mi fron. Rata inmunda. Espérate que lleguemos a la casa. Muy bien. Pueden retirarse. Vamos. Qué gusto me da tenerle en casa, madame. A usted no. Gracias, Peter. Espero que hayas aprendido la lección, papá. Ambos. Yo solo me defendí del agresor. Nadie dice que sean amigos, pero al menos traten de llevar la fiesta en paz, ¿quieren? Prepárame la tina, Peter. Cómo no, madame. ¿Por qué no fueron a verme? Hasta el inútil de Peter le llevó cosas a Francesca. Y ustedes ni una llamadita, nada. No es perfectamente porque no fuimos. No, no sé, no sé por qué. Papá, acabas de salir de un calabozo y ya te estás peleando. Cría cuervos. ¡Cría cuervos! Hola. Esto no va a acabar nunca. Ni me lo digas. Ya, Carmenita. Bye. ¿Estás en raps? Gilberito, ¿qué haces? Ah, qué bueno que llegaste. Me voy a cambiar para irme a casa. Pero si la doctora dijo que hoy también te quedabas. Esa doctora no sabe nada. Ayer dijo un día. Hoy día dice dos. ¿Cómo puede ser? Yo siento que estoy ocupando una cama por las puras. Pero si... Que se la den a alguien que verdaderamente la necesita. Tú la necesitas. ¿Quién sabe más que yo cómo me siento? ¿Ustedes? Por favor. Yo quiero salir ya de este lugar. Irme a mi casa. A mi bodeguita. A tomar uña de gato por las mañanas. Gilberito, collazos, chipana. Pareces un huevo que no acepta ninguna indicación. Acá no haces lo que a ti se te dé la gana. Acá se hace lo que los doctores te indican y punto final. Nunca te había visto tan molesta. Tú no sabes cómo me asusté cuando me enteré que te pusiste mal. Pensé por un momento que te habías ido ya con el señor Hernancito. Tú eres lo único que tengo. Por favor, no te mueras. No te mueras nunca. Palomita, apapáchame fuerte. Tú sabes bien que nada es para siempre. Necesito sentir tu perfume. Gilberito, apapáchame fuerte. Tú sabes bien que nada es para siempre. Necesito sentir tu perfume. Quédate conmigo. Que nadie te amará como yo. Dios es mi testigo. Apapáchame bien, por favor. Cantaré para ti. Y después, si tú quieres, bailamos abrazados en silencio. Gilberito, que tu alma me diga con cariño que me quieres. Que la vida es perfecta a tu lado. No me niegues tu amor. Si yo vivo por ti. Gracias, Tortolita. Ahora sí. A dormir. Lo que tú mandes. ¡Suscríbete al canal! Gracias.